Bienvenidos a Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. El Master of Business Administration, Mayor in Strategic Marketing, desarrolla habilidades y competencias para integrar los conceptos fundamentales vinculados al sistema de pensamiento emergente en acción y gestión del marketing. Esto en el marco de una dirección estratégica con enfoque integrador en las organizaciones empresariales y de los diferentes procesos técnicos que pueden ser útiles para una conducción eficaz de los mismos. Logra la articulación pedagógica de los fundamentos teóricos y casos prácticos dentro del espacio de aplicación de una gestión de marketing.